Hola a todos, Alex, hola y bienvenidos a Final Fantasy 5 Pixel Remastered. Ya he terminado el 6 al 100%, así que ahora vamos a hacer el 5 al 100%. Si del 6 recordaba poco, de este recuerdo bastante menos. La verdad es que no sé. Recuerdo que hay jobs como sistema de combate, o sea, hay trabajos para los personajes, así es como cambias sus habilidades y demás. Y poco más, pero un poco más, así que... ¿por qué no? Tengo aquí mi guía, hay que ir al loro con el tema de los cofres y todo eso, igual que en el anterior. Y al lío. ¡Vamos a ello! Espérate que quite el ratón. Que la idea sería completarlos todos, los 6 originales al menos, pero el 1 ya lo he completado fuera de cámara, entonces... O sea, lo grabé pero sin audio. Sin audio mío, quiero decir. Entonces, no sé. Ya veremos. Este va a ser full fantasía, ¿eh? Porque el 6 es un poco steampunk. Poquillo, al menos, en escenarios y demás. ¡Padre! Lena, se llama. ¿De veras tiene que irse? ¿Sabes que sí, cielo? Rey Tycoon. Necesito que protejas el castillo. Bajo ningún concepto debes seguirme, ¿entendido? Le va a seguir. ¡Pero padre! Ocurre algo con el viento. O no, va a ser cristales otra vez. Debo ir a la capilla del viento para ver que no le haya pasado nada al cristal. O no, va a ser la historia clásica de los finals. Sí, también lo he notado. Pero ir solo es... No temas, estaré bien. Ten fe. Temazo, ¿no? El theme of love. No me acuerdo. Hay una canción de los final que se llama theme of love. Y no me acuerdo si es de este, del 5 o del 4. Ya ves, ¿eh? Dieron un salto bastante importante del 5 al 6 en tema de fondos y demás, ¿eh? Parece que el 4 y el 5 parecen más los de la NES. El 6 es como que parece más de la Super Nintendo, tío. Faris, el viento ha cesado. Dios, así empieza el final 1. Con el cristal, los cristales parándose. Debo apresurarme. Va a ser un retelling del 1. No, que el viento se ha parado. ¡Padre! ¿Qué demonios? ¿Va a romper o qué? A la verga. O sea, que va a ser un poco un retelling del 1, ¿no? Como intentar contar la historia del 1. Porque el 1 es un poco... De aquella manera. O sea, apenas hay historia. Los chocobos no están en el primero tampoco, por ejemplo. No existen en el primero. Los que aparecen por primera vez en el segundo. Bueno, man, ¿qué pasa? Ah, vale. ¡Coño! Un putísimo meteorito. ¿Ya cómo se mueve? ¡Ojo! Vale. A ver. ¡Aprendiz! Vale. ¿Qué tenemos de rapidez? Correr. Velocidad de batalla. Modo de batalla espera. Velocidad de batalla muy rápida. No es el que ponga algo diferente. ¿Qué tenemos de potenciaciones? Experiencia. Guiles. PH es para los trabajos. También. Vamos a ponerlo en por 2 y ya iremos viendo. Y la experiencia en por 2. Bueno, lo ponemos en por 1 y vemos. Como siempre. Pero vamos. Ya te imaginas. Vale. Hay que ir al meteorito que está ahí. ¿Me combates? Vale. Bueno, hay que ir al meteorito. ¡Ojo! Vale. ¿Sí hay encuentros? Ok. Bestiario. Entrada número 1. Goblin. Tiene que haber una pelea por aquí. Igual hay que entrar un poco más. Vale. Hay que entrar un poco más. Antes de que haya pelea. Boco. Espera aquí. Vale. ¡Oh! Pero bueno. ¡Oh! Ahí está. Goblin. A mi mircrack. Usan todo el mismo menú, ¿eh? Los han hecho así todos iguales. ¡Ole! Entrada número 1. No nos lo hemos perdido. Let's go. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. O sea que has venido a buscar a tu padre al final, ¿eh? Gracias. Me llamo Lena. ¿Y tú eres? ¿Yo? Dale un nombre. Bartz. Ok. Pues Bartz. Vaya nombre más feo, ¿eh? Joder. Llámame Bartz. Mi Chocobo y yo vamos allá donde nos lleve el viento. Pues no hay viento. Crash. Bartz. ¿Qué pasa? Esta roca cayó del cielo de repente. El impacto debe de haberme aturdido. Será un meteorito. Un meteorito. A lo mejor tiene relación con el que el viento se haya parado. Estáis muy tranquilos. Y el bosque está muy bien para ver que haya caído un putísimo meteorito, la verdad. Gracias, de verdad. Deseré a poder hacer más para agradecértelo, pero tengo que irme. Eh, espera un momento. Bartz, ¿has oído algo? ¿Eh? ¡Oh! ¿El padre o qué? ¡Ah! ¡Socorro! ¿Quién es? ¡Allí! ¿Allí? ¡Hostia! ¡Hostia! Creo que he hecho esto primero. Vale, creo que podemos movernos. ¿Dónde estoy? Uf, mi cabeza. Se parece como mucho más mayor que nosotros, ¿no? Anciano, vale. Estoy vivo. ¿Qué ha pasado? No recuerdo. Eh, no recuerdo nada. Te has dado un buen golpe en la cabeza. Tendrás amnesia. A ver, te ha caído un meteorito en la cabeza. Bastante bien estás así en general. Oh, he recordado algo. Me llamo Galuf. Vaya nombres, ¿no? Es un comienzo. ¿Algo más? No, solo el nombre. Aparte de eso, tengo la mente en blanco. Galuf. Lo siento mucho, pero debe de disculparme. Voy mal de tiempo. ¿A dónde vas? A la capilla del viento. La capilla del viento, ahora que lo dices. Estoy seguro de que me dirigí hacia allí. Me voy contigo, pero... Es la introducción, básicamente, ¿no? El primer... No puedo permitir que viajes sola. Además, tengo que ir a esa capilla. Deja que te acompañe. Bartz, ¿qué hay de ti? Disculpad, pero yo no me apunto. Sigo con mi viaje. Bartz, por favor, no mientas. Bartz, gracias de nuevo. Adiós. Vale, ¿ya me puedo mover? Sentiría que aquí hay un cofre ya. A ver si explica cómo llegar un momento. Southwest. Joder. ¡Eh! Madre de Dios, para encontrarlo, ¿eh? Vale. Cola de Fénix. Esto es el primer cofre, uno de uno. ¡Olé! Llevamos... Hay 225 cofres en este juego. Llevamos uno. Este. ¡Uy! ¡Venga, Boco, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Pero bueno. ¡Ay, Boco! ¡Malo! ¡Chocobo, malo! ¿Por qué te detienes así? Por las buenas. No me mires así. ¿Qué le pasa? Detecta el peligro. Lo sé. Solo son una chica y un abuelo. Y con todos esos húmedes por ahí. Vale, lo pillo. Que hay que ir, ¿no? Goes. ¡Coño! ¡Ah! Se está yendo todo a la verga, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, no! Bueno, automático. Porque esto es un tutorial, básicamente. Tengo ganas de ver cómo funciona el sistema de trabajos. Porque la verdad es que no me acuerdo. Ahora mismo es aprendiz. O sea, no tenemos trabajo. A ver, el P me le ha subido la vida también. De momento no nos dan ni PHs. Porque da igual. ¡Ojo! ¿Pero qué les ha pasado, por Dios? Vaya desgraciados. ¡Oh! Les salvamos dos veces ya y acabamos de empezar, ¿eh? Galuf. Se llamaba el otro. Joder, vayan hombres, ¿eh? Buenas, Bards. No dejo de estar en deuda contigo. Va, no te preocupes. Galuf durmiendo la siesta. La onda expansiva del meteorito ha provocado desprendimientos. No creo que podamos llegar a Tule por ahí. Tule. ¿Por qué me hacen gracia estos nombres? No sé. Pero si no logro llegar a la capilla del viento... ¡Ah! La capilla del viento. Hay que apresurarse. El viejo también está empeñado en llegar. Muy bien. Iré con vosotros para asegurarme de que llegáis bien. ¿De veras? Claro. El último deseo de mi padre fue que se saliera y viera mundo. Además, me parece que el viento me llama. Menudo pico de oro. Claro, los únicos vientos que notas son los que estás bebiendo por la chiquilla. Pero bueno, Galuf, hijo mío. Levántatela siesta, anda. ¿Estás despierto? No te sorprendas. Este perro viejo siempre está alerta. Aunque la carretera bloqueada sí... Aunque la carretera bloqueada sí que complica un poco las cosas. Hmm. Hmm. No pienso rendirme. Debe haber algún modo de llegar a la capilla. Sí, la encontraremos. En marcha. Lo que pasa, sí. Claro. Me imagino que si el juego usa el sistema de trabajos, no vamos a tener... Le va a pasar lo que... Lo que pasa... Lo que le pasa también. Bueno, al 6 lo cambian con el tema de que cada uno tiene su habilidad. Pero aquí sí. Realmente solo hay... Solo hay... Ha mandado el primer logro, por cierto. De que empieza el viaje. Vamos a guardar. Que si aquí... ¿Cómo se llama? Si aquí todo el mundo puede ser todos los trabajos, no va a haber... Todos los personajes para ser iguales. No lo sé. Me recuerdo que hubiera una cueva aquí. Se habrá abierto con los temblores. Ojo, primera cueva, eh. Estamos haciendo la run del final 6. Boco, creo que puede ser peligroso para los chocobos. Tú te quedas aquí, ¿vale? Vamos a poder llamar a un chocobo siempre que queramos en el mapa, aunque... Primera cueva. Tenemos 3 entradas del bestiario. 2, 3 y 4. Sin encuentros, con encuentros. Vale. Murciélago y cangrejo. Y faltaría estroper. No sé lo que es. Ojo. Buena canción, eh. ¿Qué es esa fuente? Nos va a curar, ¿no? Vale. Ok. Primero vamos a sacar esto. O sea, el otro pega. Galuf pega dos veces. El otro lleva una taga. Yo llevo una espada. Supongo que la equipación dependerá de lo que seamos, ¿no? Y creo que no nos compensa subir ahora de nivel nada. Porque nos compensa subir teniendo un trabajo, ¿no? Así que... Vale, eso es que me faltaba. El asaltador. Vale. Arreglado. Vamos a dar la vuelta. Guau. Vaya secreto, eh. ¿Cuál será el botón? Nadie sabe. ¡Ajá! Coño. Vale, a ver. Gorro de cuero. Vale, ahora pone que si pulsas esto y le das... ¡Ah! Vale, pues esto lo tienen que haber arreglado, eh. Porque ponía que había un bug antes o algo así. Que si tú le dabas, te ponía que este lugar tenía cero cofres. Aunque tú estabas pillando cofres. Pero bueno, que parece que no lo arreglaba, así que nada. Óptimo. Gorro de cuero. Vale. Veremos qué tal funciona el tema este. Pa-pa-pa. Pa' dentro. Podríamos saltarnos los combates, la verdad. Pero bueno, igual deberíamos subir unos cuantos niveles. Está puesto en experiencia normal, eh. Ahora mismo. ¿Habéis visto eso? Ojo. ¿Verdad? Si el viento... Si no hay viento, ¿por qué está funcionando ese barco? ¿Ese barco? ¿Cómo podría navegar con tan poco viento? ¿Cómo podría navegar con tan poco viento? Buena pregunta, eh. ¿O es? Joder. Hay más combates que en el 6, parece, eh. Hay combates que dan menos movimiento. ¿En el 2? O sea, jugué al final 1. Y luego cuando me puse a jugar al final 2 también. Qué barbaridad. Qué barbaridad, eh. Lo del final 2. Qué locura, tío. Vale. Escondite pirata. Hay 3 cofres, dice, en este lugar. Pero que no podemos pillarlos todavía. Ok. Es un escondrijo pirata. Este barco que hemos visto era un barco pirata. Sí, pero ¿cómo funciona, tío? ¿Creéis que aceptarían más pasajeros? Son piratas, por favor. Creo que lo único que querían hacer con nosotros es pasarnos por la quilla. Y contigo mejor ni hablamos. No puedes pedir favores a los piratas. Por eso vamos a robarles el barco. ¡Ah! Oh, no te falta audacia, abuelo. ¡Ah! Nos colamos. ¿No puedo? Vale, sí. O sea, es que me da miedo que me... Estoy buscando el... El timón. ¿Estará aquí arriba? Ah, ahí está. ¡Ajá! Y todo eso. ¡Jo, jo, jo! Y todo eso. Soltad amarras. Oye, hay gente, ¿eh? ¿No? ¿Y bien? ¿Cuándo nos ponemos en marcha, chico? Como la líes, ya verás la que se monta. Este es el que hemos visto antes en la cutscene, ¿no? Así que intentando robarme el barco. Valor nos falta. Pero de juicio andáis más bien escasos. Espera, soy la princesa Lena de Tycoon. Acepta mis disculpas por haber intentado elevar anclas con tu barco. Sí, dirás que eres una princesa a unos piratas. ¿Qué? ¿La princesa? Claro, ellos no lo sabían. Señor, esta es una petición formal del reino Tycoon. Concédanos el uso de su navío. Debo llegar a la capilla del viento. Mi padre peligra. Vaya, la princesa de Tycoon es mi barco. Seguro que podemos sacar un buen pellizco por ella. Eh, déjala en paz. Degenerado. Libertino. Pirata. Puto. Por favor, se lo suplico. Ha llorado, ¿no? Se supone que eso es llorar, ¿no? Ah, no. Ese colgante. Metetelos a todos en el calabozo. A la oro, ven, capitán. Pero bueno. Estamos jodidos, ¿eh? Bueno, ha sido una charla agradable. ¿A qué genio se le ocurrió lo de robar un barco pirata? Mírate al espejo, abuelo. Ah, qué dolor de cabeza. No recuerdo nada. Qué raro que le vuelva la amnesia justo ahora. Fíjate. Pero no puedo creer que seas de verdad la princesa de Tycoon, Lena. Lo siento, no pretendía mantenerlo en secreto. Tampoco pasa nada, pero si eres la princesa, ¿por qué vas sola a la capilla del viento? Mi padre está allí. Está allí. No llevaba mucho fuera cuando el viento prácticamente cesó. Tengo la sensación de que algo horrible ha sucedido. No, la pregunta es por qué vas sola, Lena. No por qué vas. Sino por qué vas sola, Lena, la princesa. No tienes una guardia real. No hay nadie más que pueda ir contigo. Me escabullí para viajar sola. ¿Por qué? Pero entonces cayó el meteorito y ya sabes el resto. ¿Pero por qué? ¿Por qué ir sola? Es que no entiendo. No lo comprendo, pero ok. Porque si no, no hay juego. Por eso. Este va a ser bueno. Obvio. ¿Por qué tiene la princesa de Tycoon el mismo colgante que yo? ¡Ojo! Tiene el mismo colgante. Dice que su padre está en la capilla del viento. Preparaos para hacer par, chicos. Rumbo a la capilla del viento. Hemos salido así. Ataos, ok. Pero, capitán, ¿qué hay de los marineros de agua dulce? Desatadlos. ¿Qué es para hoy? Pam, 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 pam. ¿Pero por qué? He reconsiderado tu petición, pero puedes volver al calabozo si lo deseas. Le va a tanclas rumbo a la capilla del viento. ¿Eh? ¿Que estáis sordos o qué? Espero no tener que repetirlo. Y bien, a la orden. Joder, pues tiene este momento. Tiene como un montón de... Tiene un montón como de carisma, ¿no? Y de bromas y tal. Pero el viento ha cesado. ¿Cómo avanzará el barco? Eres curiosa, ¿verdad, muchacha? Hombre, es una buena pregunta. Sildra, sale al saludar. Sildra. ¿What? ¡Ah! Que lo empuja a alguien. ¡Ah! Estupendo. Que tiene un puto dragón. Es hermosa, ¿verdad? Sildra y yo crecimos juntos. Somos como hermanos. Estupendo. Bueno, ¿qué? Muy bien, partimos. ¿Me van a dejar manejar el barco? Dios, esto es muy Final 1, ¿eh? En Final 1 pillas un barco súper pronto, tío. Capitán, ¿quiere que pilote yo la nave hasta la capilla del viento? Eh, no. Dice, ¿no? No. ¿Te pueden llevar o puedes ir tú? Vale. Vamos a decir que queremos ir nosotros porque nos interesa ir a una ciudad que está aquí. Olé. Pa' adentro. A ver. Ron, marrón. Ese mago que hay ahí arriba es muy Final Fantasy 1 también. Joder. Creo que pasará a tomar un trago también. Vale, a ver. Lo primero. Olé. Primer cofre de 46. Bueno, cofre. Estos son objetos ocultos, ¿no? De 46. Así que para acá. Aquí hay otro. Tienda de lona. Entonces, tía, hay tiendas de magia negra y magia blanca, como en el Final 1, tío. Yo no me acordaba para nada de que fuera tan así. Pero vale. Tres. Cruzamos por aquí. Cola de fénix. Además, nos ahorramos comprar cosas, que no está nada mal, la verdad. Por aquí. Uy, quería cruzar, la verdad. Estoy segura de que esa es la casa de Zok, pero... ¿Quién es Zok? ¿Un conocido? Sí, construyó el canal de Torna. O sea, hay un wall building aquí. Botas de cuero. Ojo. A ver. Vuelve a la entrada y vete al oeste. Al oeste. Y entra en el edificio. Club del Bisoño. Ok. Me imagino que eres nuevo en esto de las aventuras. Sí. Muy bien, entonces pasa. Ok. ¿Puedo pillar los cofres o qué? A ver. Ah, mira. Un éter. Espérate, estoy mirando, eh. Vale, poción. Cola de fénix. Tienda de lona. Vale. Y los cofres. Un éter y cien guilds. Ok. Estoy mirando. Esto es como un poco tutorial en el sentido de que te explica que hay objetos ocultos. Que puede haber monstruos. Que puede haber pasillos ocultos. Increíble. Vale. Botas de cuero. Sí, vamos a equiparnos. Óptimo. Botas de cuero. Vaya accesorio, eh. Y tú, ponte. Botas de cuero. Y ya está. Ok. Cuando los puntos de... Ah, bueno, sí. Es un tutorial, vale. Nada. Y tres de tres, ocho de ocho. Ole. Ole, ole, ole. Lo siento, no queda nada. Estos piratas se lo han bebido todo. Pero bueno. Para ti tenemos algo especial. Dolzura. Pero bueno. Esta canción. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Vale. Haces esto porque quieres que se quiten de aquí para tener acceso al piano. Porque tocar el piano es una de las cosas que hay que hacer. Coño. Hay un piano que se llama... Hay un logo que se llama Piano Maestro. ¿Vale? Mejora tu habilidad con el piano. Entonces hay ocho pianos en el juego. Este es el primero. Entonces, bueno. Qué curioso, ¿eh? Aquí esto no hace falta, pero dice que te metas en la habitación y hay una cutscene. Espera, voy a ver. ¿Qué le pasa? Barça, que viene esa cara de abobado. Nada. No he visto nada. Debe haber sido un efecto de la luz o algo así. Ah, es una tía, ¿no? Venga, hombre. Échate a un lado y déjame ver. Es una tía, ¿verdad? Es un poco creepy esto, ¿no? Se supone que le están viendo las bobs o algo así. Por todos los grimorios. Qué hermosura. Ha valido la pena llegar a viejo. Pero bueno. Está durmiendo, tío. Es un poco creepy, ¿no? ¿Qué día antes estáis hablando vosotros dos? Ah, he dormido como un bebé. Son hermanas estas dos. Qué flipas. ¿Qué estáis mirando los dos, espabilad? Un poco creepy, ¿eh? Sin el poco, la verdad es que... En fin. Necesito tiempo a solas, así que largaos. Vale, pues ahora ya podemos comprar lo que queramos. De momento no tenemos los jobs, así que no podemos usar magia ni nada, pero bueno. Y tampoco tenemos mucho dinero, ¿no? 2.500. Bueno. Si vamos a la magia blanca... Supongo que cuando tengamos el trabajo de mago blanco, la magia blanca que tengamos la podemos usar, ¿no? Entonces vamos a comprar 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Vamos a mirar... Esto. También dependerá, supongo, del job lo que podamos comprar. No os olvidéis de mí. Vale. Voy a pillar 2, 1 y 1, supongo. No lo sé. Nos vemos. Claro, él llevará la espada ancha. Puedo llevar una espada también. Bastón. Vale. Supongo que él será nuestro mago blanco, él. No tengo ni idea, la verdad. ¿Y tú? ¿Qué sí, Faris? ¿Qué sí? ¿Esto? ¿Nadie lo puede llevar? Gorro de cuero. No creo que merezca ni la pena, honestamente. O sea, es que no venía a comprarlo, la verdad. La verdad. Es que no... Para uno de defensa, tú me dirás, ¿no? Venga, vamos a acabar la introducción. Yendo al Templo del Viento. Y con esto, pillaremos trabajos ya. Y, oye, así ya. ¿Intentéis escabullidos? Me da a mí que no. Pues, ahora grabo también, por si acaso. Vale. En el mar suele haber combates aleatorios. Creo que de momento no hay, pero habrá. Y ahora, este es el templo. Vamos a guardar. Ahora, aquí fuera hay combates. Hay tres enemigos que tenemos que actualizar en el bestiario. Así que vamos a hacerlo. Nutkin es uno. Venga, Nutkin es uno. Killer B y Stray Cat. Sería 5, 6 y 7. Alejandro, intenta no dejarte esta vez nada del bestiario. Por favor, te lo pido. Me parece súper raro que tengas mana, pero no tengas poderes mágicos ni nada todavía. O sea, sería más interesante que no tuvieras mana hasta que pasa lo que tenga que pasar aquí dentro. Vale. Ahí está el que faltaba, la abeja asesina. Lo tenemos todo. Podemos entrar. Hacer la primera dungeon del juego. Adentro. Vale, Capilla del Viento. Esta primera no tiene encuentros. ¡Princesalena! ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Ah, que fue con gente tu padre. Primero cesó el viento y ahora hay monstruos en la capilla. Cagada legendaria. ¿Qué hay de mi padre? El rey subió a la planta superior. Aún no ha regresado. Debe de haber pasado algo. El cristal está en la planta superior, ¿no? No estaría mal subir y echar un vistazo. Goez. Fabris. No, Faris. Vamos. Bebede este agua para recuperar energía. Oh. Vale. Llevaos esto con vos. Cinco pociones. O eso. No he comprado pociones, ahora que lo pienso, ¿eh? Pero bueno, no creo que pase nada. Vale. Ahora subimos y aquí empiezan ahora sí los combates aleatorios. Y aquí ya nos explican lo de la magia azul. Es decir, uno de los logros es pillar todas las magias azules. Entonces ya te lo pone. Dice que de momento no hagan nada porque no hay nada que hacer. Pero que lo haremos en breve, vaya. Hay cuatro enemigos aquí. Duende negro es uno. Serpiente blanca es otro. Y me faltará Moldwin y Manny Wizard. Entonces, mira, me han dado una pota de cuero. Lo digo porque... Ahí está, equipado. Vale. Vamos a hacer los combates. Si es que ahora al principio siempre es un poco... Vale. Dice Manny Wizard parece que spawnea más frecuentemente en 4F. Que es el que me falta, ¿no? Bueno, me falta ni el otro, ¿eh? El Moldwin. Bueno, irán saliendo. Tampoco pasa nada. A ver. Tierra de lona, primer cofre. De aquí. Vale. Puntito de guardado como tal. En fin. Ya sabemos cómo va esto, ¿no? Estoy mirando, ¿eh? Porque... A ver. East. O sea, por aquí, ¿no? No, es al revés, ¿no? Ah, vale. Es que he ido al oeste, no al este. Hay un cofre a la derecha. Aquí. ¿Ves? Por eso no he comprado nada. Mira, gorro de cuero. Sí, alguno de estos... Uy. Gorro de cuero. Nada. Gorro de cuero. Vale. Si es que no hace falta. Además, da tan poco que es como irrelevante, honestamente. Solo están saliendo estos. A ver si salen los otros, tío. Vale. Vamos por aquí. Ojo. Ahí está el boss, ¿no? Mira, Molwin. Ahí está el otro que me faltaba. Y hay uno más que me falta todavía. Ojo, no quiero tocar ese, ¿no? Ok, un momento. A ver. Que no me estoy entendiendo, tío. Go west, pass the middle door and take the western state leading up. Vale. Tiene que haber otro cofre que no he visto ahí. Es que me estoy quedando un poco confuso ahora mismo, la verdad. Porque hemos pillado el cofre del de este, vale. Vuelve por donde ha sido. Joder. Joder. Vale. ¿Será aquí? Ok. Espada ancha. Ok, vale. Es que no estaba entendido. Está escrito de una manera tan extraño, tío. Vale. ¿Y qué tenemos de aquí? Tres de cuatro. Me falta uno todavía, ¿no? Un momento. Vale, sí. Hay uno más. Vale. Vamos a pelear contra el increíble boss. Ojo. ¿Por qué no suben los soldados, tío? Vamos, que es un boss. Qué bueno. Tiene a por nosotros. No hay que hacer nada. Primero porque no tengo nada. Ahora mismo solo puedo autoatacar. Así que... Y nada más te lo pone. Ataca. No tiene nada más que hacer. Dificilísimo. Vaya. Ahora vamos a subir al cuatro. Y ahí es donde en teoría debería aparecer el enemigo que me falta, se supone. A ver si sale. Porque nos falta uno todavía. Y aquí hay algo más. Aquí hay un cofre. El cofre que me falta está por aquí. O sea que no ha sido falta ni que lo comprara, tío. Porque ahí hay un bastón. Vale. A ver si sale el enemigo que nos falta. El que nos falta es el número 11. Manny Wizard. A él le salió aquí. O sea que... Mago Manny. Ahí estamos. Arreglado. Vámonos. Así ya tiramos y desbloqueamos los trabajos. Y aquí es donde empieza el juego de verdad. El cristal se ha roto. Ah, esos son los jobs. Los cristalitos del cristal nos van a dar seis, ¿no? ¿Qué narices? Ese del fuego, ¿no? También. Coño. Valor. Esencia del fuego. Ah, el colgante de ella reaccionaba al del viento, supongo. Este es el del agua. Es bastante un retelling del primero, ¿eh? Lo que en el primero les devolvía es como el orden a los cristales. Devoción. Esencia del agua. Estaban como apagados y tú los reencendías. Cada uno de los protagonistas tenía uno, un cristal, vaya. Este es el de la tierra, supongo, porque este era el del viento, el que se ha roto. Esperanza, esencia de la tierra. Esencia del viento. Anhelo. Esencia del viento. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Este calorcito. ¿Son esas las esencias de los cristales? Lena. ¿El padre? ¿What? Está muerto. ¡Padre! Escuchad con atención, los cuatro sois los elegidos, guerreros de la luz y portadores de la esencia de los cristales. Es un retelling del final uno. ¡Padre! ¿De qué hablas? El cristal del viento ya se ha roto, los otros tres también están en peligro, debéis protegerlos. Una maligna presencia despierta, una que quiere devolverlo todo a las tinieblas. ¡Padre! ¡Hit, guerreros de la luz! Salvat a los cristales. ¡Espera! ¡No, padre! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué es eso? Supongo que trozos del cristal. Fragmentos del cristal y encerrado en su interior el poder de guerreros legendarios. Caballero, monje, mago azul, ladrón, mago negro, mago blanco. El cristal nos presta su poder. Va siendo hora de salir de aquí. Vale, ahora te dice. Lo primero que tienes que hacer es ponte a alguien. Lena. Ahora os explico. ¿Vale? Tras el altar debería haber un dispositivo de teleportación al exterior. Antes de eso vamos a hacer cosas. Vale, lo primero. Te dice trabajos. Ponte en alguien. Mago azul. Él elige a Bart. ¿Vale? Al protagonista, digamos. Aunque bueno. Porque... Hay muchos logros por esto. Entonces, vale. Vamos a ponernos. Mago azul. ¿Vale? Pericias. Habilidades. Nada. No tenemos nada de momento. Él elige esto. Vamos a hacerlo igual. Maga blanca. Ella. Maga blanca. Pericias. Maga blanca de nivel 6. Es que por qué tenemos... No entiendo por qué tenemos eso de pericias, la verdad. Pero tenemos magias, ¿no? No entiendo cómo funciona. A ver si hay algún tutorial. Galuf le pone mago negro. No tenemos nada. Y a Faris le pone knight, caballero. Pericias debe ser su magia, ¿no? Esa es su habilidad. Y ya está. Vale. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Se le dio magia? Vale. Libra y pura. Magia blanca. Pura, libra y pura, vale. De nivel 1. Hostia, funciona igual que el final, tío. Pero con maná en este caso. Vale. Hoja embrujada. Hostia, podemos hacer la combinación. Qué curioso. Bueno, a ver. Importante. Dice que juegues como quieres, obviamente, que te ibas lo que te dé la gana. Pero que sí o sí lleves siempre un mago azul para el tema del logro este de mierda. Lo cual me da rabia, pero es lo que hay. Ah, y también te dice que, obviamente, los magos atrás. Porque, claro, se iban a atacar con magia. Vale. Hay dos cosas. Hay dos entradas de magia negra. Perdón, de magia azul en este lugar. Así que ahí, en principio, hay que pillarlas. El goblin sería uno. Mago maní, nada. A ver. Y ahora tenemos cuatro PHs. Vale. Pero esto, ¿qué nos está dando? ¿Habilidades? ¿Me explico? O sea, trabajo. Si yo ahora miro mi trabajo... Ah, lo pone, coño. A ver. Mago azul. Cuatro de diez. Ah, y nos va subiendo el nivel de mago azul. Ok. Bueno, a ver. Vale, el duende. Entonces vamos a poner Faris. Atacar. Golpe de duende. Ya está. Así de simple. Golpe de duende es el que teníamos que aprender. Ahora, al acabar la pelea, nos tiene que poner que hemos aprendido golpe de duende. Vale, has aprendido golpe de duende. Ok. Vale, a ver. Magia. Y podemos bajar. Tiene que salir el Molwin. Vale. Nos tienen que hacer... Este nos tiene que hacer aero. ¿Vale? Dice que es un poco una mierda de conseguir porque no lo hacen mucho. Y además cuando lo hacen quitan un montón. Entonces... Aero. Pero lo tienen que hacer a mí, creo. Vale, ya está. Arreglado. Atacar. Magia azul. CM0. Joder, pues lo hemos pillado súper rápido, eh. Aero, ahí está. Vale. Pues sale. Arreglado. Feel free to watch or skip the jobs tutorial. Pues no sé dónde está el jobs tutorial, tío. Ah, vale. Hay que salir de la dungeon, creo. Era por aquí atrás, ha dicho, ¿no? Que no se expliquen, la verdad. Bueno, pues lo hemos pillado súper rápido, eh. La magia azul de aero. Que pone que es buena, además. Deberíamos ponernos lo del pH. De conseguir lo más rápido los pH para subir los jobs lo más rápido posible y poder cambiarlos tranquilamente. Sí, por favor. Hazme el tutorial, ya que es una vez. Los fragmentos de cristal están imbuidos con el poder de guerreros legendarios. Los cuatro elegidos por los cristales pueden hacer uso de esos poderes presentados en forma de trabajos. Ahí los tenemos. Habrá un montonazo, la verdad. Hay un logro de subir un job al nivel máximo, subirlos todos. Entonces, claro, hay que ir dándole. Aprendiz también será un job, como tal. Vale. Se cambia a mago negro. Ah, esto es... Vale, esto es lo que hayas aprendido, quiero entender. Ese hueco que está ahí. Al asignar trabajos, los cuatro personajes obtienen las habilidades especiales correspondientes. Claro, te puedes equipar las que hayas aprendido, ¿no? ¿Pasadizos protección? Entendí. Entendí, entendí. Según el trabajo y las habilidades, varía el tipo de armas y armaduras que un personaje puede usar. No te preocupes, los personajes se equipan solos con el mejor material disponible tras quedar asignado un trabajo. También puedes hacer cambios desde preferencias. Entendí. Combinando trabajos y habilidades distintos, puedes crear guerreros personalizados. Por ejemplo, un mago negro que use la habilidad salto o un caballero con magia blanca. Usemos este último como ejemplo del uso del sistema de trabajo. Primero elegimos mago blanco como nuestro trabajo. Aprendemos la magia blanca y luego cambiamos a caballero, ¿no? Nunca me gustó el concepto de mago azul. Lo de aprender habilidades enemigas como concepto nunca me ha gustado, la verdad. Pero bueno. Además de puntos de experiencia, al ganar la batalla lograrás puntos de habilidad. Con su siguiente puntos ganas la habilidad de mago blanco, magia blanca. Ahora cambiamos el trabajo al de caballero. En fin, lo que os acabo de decir. Entendí. Que está haciendo todo el tutorial ahora, pero bueno. Además te pone abajo con lo que es compatible de armas y demás. Pero claro, entiendo que voy a tener que llevar a Bart siempre. Siempre, siempre, siempre con mago azul puesto. ¿Y a quién coño le subo algo a todo? ¿Sabes? No sé. Alguien tengo que subirle todos los jobs al máximo. Creo que sea difícil porque como vamos a poner los ph por 4, va a ser súper rápido. Seguro, pero bueno. Vale. Coño. A ver cuánto quita esto. Aero. Le puedo hacer a todos, además. Ojo. VAR se ha aprendido comprobar. Protección, magia blanca, magia negra, todos suben de nivel. Vale, a ver. ¿Qué coño es comprobar? Mago azul. Habilidades. ¿Habilidades? Comprobar a bit de un rival. Ah. ¿Y por qué sale así? ¿Por qué sale con exclamaciones? Porque es nuevo, supongo. O sea, es libra. ¿No? Qué curioso, la verdad. A ver. Potenciación. pH por 4. Experiencia por 2. Y a la mierda. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Nos tienen que abrir el canal, ¿no? Porque nos dijo que este era del canal. Para... No dice nada de hacer peleas ahora mismo. Así que en principio... El tío siempre se va a albar, el cabrón, ¿eh? Ah, princesa Elena. Zok, me alegro de verte. Así nos podemos ir con el barco, ¿no? Sí, cuánto tiempo. Zok, preciso un favor. Debemos ir a Wals. Y necesitamos atravesar el canal de Torna. No es buena idea. Desde la destrucción del cristal del viento hay una bestia que se ha sentado allí. Es demasiado peligroso. Además, creo que he perdido la llave del canal. Deja de mentir, crack. Siento no poder ayudaros con la llave, pero ya que habéis venido hasta aquí, ¿por qué nos quedáis al menos esta noche? Entendido, seguidme. O espléndido, no sé qué coño ha dicho. Oh. ¿Y Faris? What the fuck? Es ese ruido. ¿Qué? Los cristales, ahora que lo pienso, son el motivo por el que papá... ¿Todos están relacionados con los cristales o qué? Hay que proteger los cristales a cualquier precio. Estela, si algo me llegara a suceder, nunca le hables a Vars de los cristales. Sería una carga para él. Pero bueno, no digas esas cosas. Todos son súper importantes ahora. Padre, protegeré los cristales, lo prometo. ¿Qué pasa, Vars? Nada, es que me he acordado de mis padres. Murieron hace ya un tiempo. Toma, usa esto. ¿Eh? ¿Qué es? La llave del canal. Con ella podréis abrir la puerta y viajar a Waltz. Temía por Lena y escondí la llave, pero... Hazme el favor, cuida de ella. Yes. Mira, los to' felices durmiendo. Bien a gusto. Princesa, por favor, tenga mucho cuidado. Buen viaje. Ole, vámonos. Papapam, papapam, papapam. Capitán, espere. Lo siento, chicos. Ahí os quedáis. Araganes. Nadie sabe que es una chica, ¿eh? Capitán, ¿por qué? Sabe que le seguiríamos hasta el fin del mundo. Lo sé, yo os lo agradezco, pero esta vez no. Capitán. Esto huele a largo viaje. Mientras no esté patanes, debéis guardar el escondite. Nadie debe robarnos el botín. Pero, capitán, por favor. A la orden, señor. Que el viento sople a su favor, capitán. Vaya con cuidado. Me pregunto si estar equipado con un trabajo específico cambia las stats que te suben al subir de nivel. ¿Sabéis a lo que me refiero? Supongo que no. Que solo tiene que ver con las pasivas y tal que pillas. Pero bueno. ¿Qué ocurre, Elena? El cristal del viento se ha roto. Nunca más va a haber viento. La única diferencia ahora mismo es que el viento se ha calmado, pero pronto dejará de soplar por completo. En pocos años el aire se habrá estancado y los pájaros no tendrán como volar. Mi padre dijo que debíamos proteger los tres cristales que quedan. ¿Tres cristales? Sí, los del fuego, el agua y la tierra. Si esos también se pierden, al principio no sucedería nada, pero muy pronto la tierra empezaría a deteriorarse. Los mares se estancarían, los ríos se secarían, el fuego perdería su calor y el mundo sería oscuro y frío. Sería un lugar totalmente inhabitable. Classic setup de un Final Fantasy. Debemos proteger los cristales. ¿Eh? ¿Se ha despertado alguno de tus recuerdos? No, da igual, pero voy a velar por ellos. Va a ser súper importante, Galuf. Bien dicho, abuelete, yo también voy. Además, debemos encontrar al padre de Elena. El rey Tycoon, pero si desapareció. Sigue vivo, tengo ese presentimiento. Que no se te ocurra pensar lo contrario. Barth, ¿vendrás con nosotros? Hasta ahora os acompañaba por diversión, pero al veros a todos. Los fragmentos del cristal. Se nos ha dado poder para proteger el mundo, el poder del cristal del viento. Eso es, os acompaño. Tenemos que salvar a los cristales. Ahora, antes de continuar con la historia, vamos a volver a la de esta de los piratas. Ahora que tenemos el barco y ahora podemos hacer cosas libremente. Y vamos a pillar otra magia. Otra magia azul. Entonces, hay que parar aquí. Para arriba. Vamos a guardar también. A ver. Esas parecen las huellas de Boco. No me digas que intentó seguirnos. ¿El Chocobo? ¿O no? Vale. Que lleguemos a la de esta de los piratas. Ahora. Aquí en las cuevas estaba el vampiro. O sea, el vampiro. Hay un murciélago. O sea, un enemigo que es un murciélago. Entonces. Nos da una magia. Puedes saber si aparece. Espérate. Ese es. Vale. No. No quería hacer eso. Cagué. Bueno, no pasa nada. Defender, defender, defender. ¿Defender? Vale. Ya está. Tiene que hacerlo. No pone nada. No sé si te lo tienen que hacer a ti o tienes que ganar la pelea y ya está. Vamos a prenderlo ahora. Si lo hace una vez, aunque no me lo haga a mí, le matamos. Porque en realidad con que lo veas es suficiente, ¿no? Oye, crack. Oye, crack. Igual para triggerar ese ataque tiene que tener menos vida el tío. Espérate. Vamos a quitar el automático. Vamos a atacar con un mago. Y ahora defendemos. Para que tenga menos de la vida máxima. Vale. Vampiro. Ahí está. ¿Ok? Vale. Vale. No me lo ha hecho a mí, pero lo ha hecho delante mía. En el 6 no hacía falta que fuera yo. Vale. Aquí sí hace falta. Me cago en la madre que lo parió. Vale. Vale. Vamos a hacer ataca ahí. Ahora magia blanca, magia negra. Creo que dos golpes será suficiente. No te mueres. Perfecto. Tú en defensa. ¿Tú? No, magia azul defender. Magia negra. Atacar. Joder. Defender. Ahí. Joder. Le ha hecho vampiro a quien no tocaba. Joder. Ah. Barça ha aprendido a aprender. Joder. ¿Qué coño es aprender? A ver. Habilidades. Aprende alguno de los ataques especiales de los monstruos. What? Igual le puedo hacer aprender a un enemigo y aprendo su habilidad. A ver. What? No me lo he equipado. Soy tonto. Hostia, mira. Le ha hecho la de esta, tío. Venga, crack. Hazlo, por favor. No me lo va a hacer, eh. Por eso me da rabia las magias azules. Porque llevan a cosas así. A peleas donde tienes que estar esperando a que te hagan una habilidad. Supongo que más adelante tendremos dominio y cosas así, ¿no? Y podremos forzar que nos salga un ataque específico. Pero es como, tío. Por el amor de Dios. Es que es este gameplay. Espérate. Se lo ha hecho a ella, ¿no? Espérate. Habilidades. Es que tengo que aprender. Habilidades. Ah, te lo tienes que poner para aprender. Es que no lo entiendo. Es que no entiendo qué significa esto. Habilidades de mago azul. Aprende alguno de los ataques especiales de los monstruos. Pero esto, ¿por qué sale así? Compruebala. Es que te juro que me flipa. No entiendo qué significa, tío. Pericias. Si sale con exclamaciones que no lo he aprendido todavía, supongo. A ver, trabajos. Me gustaría entender qué significa, te lo juro, ¿eh? Porque ahora que lo pienso, no me sale comprobar si esto sí sale. Toca hacerlo. Igual. 20 de vida tiene. 12. Pero le podéis hacer vampiro al otro, por favor. Vale. 13. Si les hago un ataque más, los mato. ¿Se lo han hecho? No, no se lo han hecho a él. Oye, basta ya, por favor. Por favor, le podéis hacer vampiro al otro y le acabamos con esto. Con esta farsa. Voy a tener que atacar otra vez. No sé si lo mato. No, lo mato. Es que me deja... Me deja... Me deja confuso el tema de las exclamaciones. De las habilidades. No sé qué significa, tío. Bueno, podemos ir a pillar los cofres mientras. Por total, vamos a tener... Nada. No lo hace, ¿no? Es que me cago en Dios, ¿eh? Hermano. Vale. Ahora que he hecho una pelea con esto... Comprobar. Sale con exclamación. Yo no entiendo. Aprende alguno de los ataques especiales de los monstruos. ¿Por qué sale sin exclamación? Y además... No es dependiente de que yo lo use. Es que no sé si me explico. Lo de aprender magias ocurre porque me las hacen. No entiendo nada, pero vale. Ok. Da igual. Da igual. Faris ha aprendido guardia. Vale. Supongo que debería ponerle esta a mi ladrón para tener para robar. Digo yo. Alguno de ellos debería llevar eso. Ahora pillaré lo de murciélago porque es que no me queda otra. Ah, a ver. Claro, estas peleas tendrían un pH y me dan cuatro. Porque tengo lo de por cuatro. Vale. A ver. Hay una tontería aquí. Te dice. A ver. Papapam. A ver. Hemos puesto en cama al pajarraco y cuidaremos sus heridas. Hostia, tiene nada al de este. Capitán, llévese esto. Ocho pociones. Todo rico. Papapapara. A ver. Estoy mirando. Ether. Tienda de lona. 300 guilds. Estoy mirando. Ah, lo tenemos todo. Perfecto. Y el pájaro. O sea, y mi chocobo. ¿Dónde lo tienen? Eh, lo tienen aquí. Boco. Pues está herido. Lo tienen en una cama, por cierto. Lo encontramos tirado en la cueva y lo trajimos. Por ahora. Pero ahora estoy. Ya estoy con él. Se pondrá bien. Ojalá pudiera ayudarlo, doctor. Tenemos un mago blanco. Dalo por hecho. Vale. Esto no hace falta ni que lo hagas. O sea, no tienes por qué venir aquí. Es solo por si te acuerdas que tienes el chocobo. Pues vienes y haces esto. Pero vamos. Macho, le hacéis vampiro a cualquiera, eh. A cualquiera menos a mi puñetero personaje, tío. Me pregunto si pongo a todos magos azules. Y me lo hace. Aprendo la magia azul para siempre. ¿Me explico? ¿Con todos? Porque igual me conviene llevar a todo el mundo con mago azul. Que me lo haga. ¿Sabes? Oh, también puedo hacer lo siguiente. Espera. Ya está. Arreglado. Por el motivo que sea, ha decidido hacérmelo ahora. Nadie sabe. Yo el primero tampoco sé, pero me parece bien. Maravilloso. Vale. Sin encuentros. Lo tenemos todo. A tomar por culo. Let's go. 100% de cosas hechas. Vámonos. Así no me dejo nada. Que luego pasa lo que pasa. Vamos a curarnos aquí. Arreglado. Vamos a hacer una última cosa. Y ya lo dejamos listo. Habiendo acabado lo que sería realmente la introducción. Que es una entrada del bestiario que nos falta. Que está específicamente en un puto sitio. ¿Qué dices, tío? Pero, ok. Vale. Ahora la historia sigue cruzando el canal. Como podéis imaginar. ¿Vale? Este es este canal. Entonces, aquí hay un enemigo. Se llama Bandersnatch. No tienen ninguna magia azul. Solo hay que matarlo. Debe ser Zamarrajo, yo creo. Bueno, son dos. Estos. Pero específicamente hay uno. Entonces, no sé. Joder, las hostias que meten, ¿no? Igual debería hacer yo... Magia azul. Vampiro. Siete, tú. Siete, tú. Y se pira. What? Vale, espérate. Vamos a mirarlo. Es que no sé cuál es. En teoría... Bestiario. Aquí estás. En teoría es el 19. Coño. Qué rápido va esto. 19. Zamarrajo. Sí, ya está. Vale. Ese es el que nos pedían. Entiendo que el cuerno grande es que va a salir más adelante, de todas maneras. Entonces daba igual. Pero específicamente el Zamarrajo este, el 19, es el que tenía que salir aquí. Vale. Pues arreglado. Grabamos y lo dejamos para el siguiente. Voy a mirar el tema este a ver si lo entiendo, pero yo te juro. Porque me sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? Comprobar. Aprender sale normal. Comprobar sale en... Así. Igual es que esa solo existe si tienes el mago equipado. Supongo. También te dice que cambies de Job cuando llegues a Master. Pero es que eso es un montonazo, ¿no? No sé. No tengo ni idea. Me gustan los... Me gusta cómo se disfrazan cada uno de ellos diferente con el Job. Está guay eso. Vale, pues lo dejamos aquí. Hasta el siguiente vídeo.